En lo de Mariano Paz, la noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero el vino coplero después de cantar Y se vuelve guitarrero el vino coplero después de cantar Sonoros bombos del sol derraman en carnaval Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Enharinando la tierra mueve su pañuelo la luna de sal Si algún día por Santiago va, llégate a lo de Mariano Paz Hay un pompón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Hay un pompón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Verás el día volver por las brasas del ají Alopeando en su caballo, trepar por el llanto que sigue a crecer Alopeando en su caballo, trepar por el llanto que sigue a crecer A lojas del tiempo azul, las vidas las te traerán Esas que guardan olvido y se vuelven zambas de tanto penal Esas que guardan olvido y se vuelven zambas de tanto penal Si algún día por Santiago vas, llégate a lo de Mariano Paz Hay un pompón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar Hay un pompón, una guitarra y unas ganas locas de querer cantar ¡Ya!